Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a mi canal, les hablo Asenaku. Bueno, en el último episodio nos había aparecido este evento de ciudad en el que nos viene a buscar el fanático. Así que bueno, armé una party para ver si lo podemos encontrar. Como ven, todos tienen la maldición carmesí, así es bastante alta la posibilidad de que aparezca el fanático. Y bueno, les paso a contar un poquito cómo están los ítems de los personajes y vamos. Bueno, para la diabla, como saben, estos dos ítems que me gustan mucho, la pluma de ancestro y la arquilla, para ganar pre. Por el lado del flagelante tenemos el sello de mártir y la capucha de castigo, que ya saben que me parecen los mejores. Y por el lado de skills vamos a llevar todo lo que es de ataque, ya que vamos a tener una bestal para curar. O sea, solamente se va a curar él solo con este skill, cuando esté bajo de vida. Ah, no, dijo el skill de la diabla. Llevo este para moverme en caso de que tenga que moverme, en vez de llevar el adrenalina. Bueno, este sí sangra, este como siempre es buenísimo. Y este es el main, el main attack. English, feels good. Después tenemos al cazarrecompensas, que lo vamos a llevar con los guantes quirúrgicos, como siempre, y la garra de cazador. Que son fantásticos para él. Ya saben que esto lo cambio si no llevo a la diabla. Le pongo la pluma de ancestro, pero en este caso se la prefiero dar a la diabla. Llevamos los skills básicos de él también. Si lo llegan a mover, vamos a estar bien con estos skills. Podría llevar estallido, pero... Turrimiento, medio, medio, medio. Porque ya saben que yo lo vi a mi hermano enfrentando al fanático y sé que te agarra a un chabón y lo mete como en una hoguera, tipo hojona de arco. Y bueno, entonces siempre vamos a tener tres personajes. Porque la idea es no pegarle al que está en la hoguera para sacarlo, es tipo como la bruja. Sino focusear al fanático. Y después, bueno, tenemos a la bestal que vamos a llevar con el mapa de ancestro para ver por dónde ir. Y la cabeza de junia para la curación. En este caso llevamos los skills básicos que uso toda la vida. Que es juicio, la luz y los dos de curación. Habilidad de acampada, todo para aliviar esfuerzo por las dudas. Este para que se prepare para pelear o si hay que hacerlo. Este no estaría mal, está bueno este. Pero, no sé. No sé cómo lo vamos a encontrar al fanático, así que. Y bueno. Y en cuanto a la misión, vamos a elegir esta por las escrituras que estamos juntando. Este ya lo tengo. Y es mediana, así que no nos va a complicar mucho. Y creo que va a estar correcta. Ahora bien, vamos a llevar al laberinto. Vamos a llevar comida. Vamos a llevar así, yo creo que así vamos a estar bien. Antorchas, vamos a llevar bastantes. Vamos a llevar una más por las dudas. Palas. Tres palas. Cuatro hierbas. Vamos a llevar cinco para sacar las mermas por si necesitamos. Vamos a llevar agua bendita. Vendas. Vamos a llevar una más por las dudas. Vamos a llevar dos antivenenos. Bueno, no sé bien los ataques que tiene el fanático. Así que. Supongo que no. Nos da veneno. Espero que no. Así que voy a llevar una, dos, dos. Voy a llevar una. Creo que nos da veneno. Solamente nos da hemorragia, porque todo lo que tiene que ver con el DLC es con hemorragia. Así que vamos a llevar una venda más. Dos llaves. Vamos a llevar esto. Y vamos a llevar mucha sangre. Una cosa así. Dos por cada héroe. Sí, yo creo que estamos bien. Necesito llevar más comida. Recuerden que este ítem que tiene el que hace recompensa consume más comida. Así que vamos a llevar diez. En el laberinto es probable que encontremos comida. Así que. Yo una venda más. No da duda. Así que no seamos más seguros. Y este es el que les digo que tienes 50% más de comida consumida. Así que bueno. Todos tienen la armadura a cinco. Así que no se me voy a hacer cagada. Todos tienen la habilidad al máximo. Exactamente. Así que vamos a ver si encontramos al fanático. Wow. Wow. Yeah. El hombre es un animal. Rabid, destructiva, y incapaces de entender. El hombre es un crack, el narrador, es muy bueno. No estás solo en este lugar. El fanático está en la caja, y el olor de tu enfermedad. Antes no me había hecho toda esa presentación. No, lo vamos a cruzar sí o sí al chavo. El otro no me importa, así que vamos a llevar los escudos. Acá se ven la misión, es plan 90% de las agas. Vamos a aprovechar, vamos a esta sala que no hay nada. Una arrogancia. Como saben, agarramos la bolsa, ya que vamos a volver. No sé si bajó más o un poquito más. Está vacía. Sí, 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 dale. A ver, usamos la antorcha. Comemos. Comió un 4, ¿no? Sí. Ah, no comió además. No hay recompensa. Vamos ahí. Y... Rampa 60, 100, 100, 100, 100, 100. Con este. Vamos, tranqui. Bien. La veamos con el fanático, así, con la vida llena. Punición para tuya. Sí. El camino está cerrado. El camino está cerrado. Hacemos así, ¿no? Hacemos así. Hacemos así. Hacemos así. Hacemos así. Bueno. principle, no se aprecian. Este es lo que hace. Esto al ritmo está por diferentes. El threatsiro se verstimos. Si acabaste. Ah, está como eso? Ah, no. Un poco de velocidad que tiene a la vez, tal, ¿eh? Es un poco que se sacó, ¿eh? Toma Ahí nos está grabando, ah, nos está grabando y me ve un balazo Bien, no lo ha muerto Hay que cagar que no pase esto, bueno Si sangras No sé si iba a marcarlo Porque tiene bastante protección Otra vez El tamaño prodigioso solo no disuade la cadena Continúa el enzalto Destruy ¡Los todos! Oh, papito El papito, si no me equivoco Si, te saco un izquierdo negativo Aquí tiene dos No son tan malos que vamos a sacárselo Pero es amoroso No son tan malos que vamos a sacarte No son tan malos que realmente se rompan Oh, sí, me equivoco Ya, vamos a sacar de pronto Aaaaah Muy bien. Cierra. Y esta... Oh, esta esta bueno. Ya no sé. He dejado esta mierda de acá. Ahí va. Y el fanático puede estar ahí, puede estar ahí. O en ninguno de los labios más adelante. No, 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 no. Ahora va a ser llevado a casa. Por ahí venimos a la barra. Lo bueno es que en el laberinto hay bastante enfermedad. Y como tenemos la maldición carmesí en todos. Una resbala. Ya que si estamos con la maldición carmesí no pueden enfermarnos de nuevo. Esto está bueno. Todos van a pegar a ellos. Un momento de abatimiento. Ya. Están buenares. Están. ¡Lo? Después va a infección. ¿No puedo matar a este adrenalin? Sí, tengo que estar ahí. O. Si tiene que matar. Esperemos todo foco. Ah, que desnudas, que vele aunque... ¿Errar? No. ¿Puedo usarlo? ¿Le pone resistencia a la enfermedad? No, no puedo hacer nada Eso es lo malo del flageante también, eso hay que tenerlo en cuenta Por eso es que antes pensaba que estaba OP No es muy OP No es muy OP Esto lo quiero Esto no lo quiero Esto da un poco, chau Ya nada Está bueno, esta mierda Para todo así Vamos a hacer así Sí Es mejor que te puedes ser fanático No Matarlo No, 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 no No, no, no Se cae ahora que no puede hacer nada Esta expedición, al menos, promesa un suceso Llegamos Tranqui Vamos a hacer esa vuelta loca que dijimos Vamos a caer patrullas, no se puede venir por otro lado A ver, esto creo que nos da un bujo, si no me equivoco Si 30 de daño, hasta acampar ¿Cómo queremos daño? Con este Y esto Y esto Lo podemos ignorar, ¿no? Porque esto nos da Si Oro, no quedemos oro Yo quiero guardar la venta para Para después Lo podemos hacer en vez de eso Vamos a ir acá Vamos a tener que ir en un momento Y hacemos así la vuelta así Y después ya ganamos la misión Y después ya ganamos la misión Un chiquitito vamos a tener que matar Así que vamos a empezar ¿Qué da esto? Erradicado Si jugamos antes que él Podemos tratar de stunnarlo Esta bola No la pegamos Si, hay que marcarlo Pero esta suele fallear bastante No le parece No le parece Menos de que me No es todo No le parece No le parece No le parece Y no. Ya le parece Vamos a darle a tomar, un trajito de sangre, no, boludo, lo apreté pero no, no se apretó, ya va ya está muerta, ¿qué hay que hacer? no, 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 Bueno, tiraría la mierda, tiraría los cuadros, ¿quiero cuadros? Sí, lo que no quiero son bustos, para que los bustos lo único que me sirven es para la granja de sangre. ¡Ah! ¿O estamos llenados a ese? ¡La bola, vamos llenados! Creo que tiene bastante resistencia esto, no hay gente. ¡Mam! ¡Suscríbete! Lo malo es que lo mandó muy atrás y este chabón es muy inútil atrás. ¿Viste que marcarlo? Sí. ¿Vamos a correrlo? Sí. Se puede pegar a tranca. Se va a mover atrás, ¿no? Sí. Voy a tener. Sería bueno que lo ponga a Puertas de la Muerta hasta delante. Ay, no le pegó. Bueno, cuando se escucha. Bien. Bien ahí. Ella está muerta. Así que vamos a voltearla a ver si llegamos a la venta. Bien. La victoria. Quizás el punto de volumen. El punto de volumen. Y eso... No, eso nos saca un... Pero solamente con agua bendita que la tiramos al carajo. Y si no nos da... Y si no nos da... El cuarenta por ciento de que no nos estrenaban. Vamos a hacer lo que piensen. El punto de volumen. Vamos a sacar de nuevo. Trampa. Con... ¿Con quién dijimos? Este. Bueno, acá puede ser que nos debemos al... ...manático. No. Creo que no me haga la misma que la otra vez. Que me permití. Pero no es malático. ¡No! 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 ¡Ojo! No está tan mal. Quiero no danse en sus ojos... Con su vida murока. ¡No! ¡No! Vamos a abrir... Eh... Vamos a... Aquí dos turnos, ¿eh? No importa. vamos a cobrarla esta este vamos a marcar que vamos a marcar la maldición está en pasivo bien, se movió adelante así que vamos a poder pegarlo entonces vamos a tomar eso potencia algo 7 de evasión y 4 de velocidad claro, tiene que estar en coso para que se potencia no está bien si está marcado toma rápido, me estoy quemando eso tiene que curar, ¿no? no, por ejemplo, yo le acuerdo a la muerte entonces vamos a darle esto vamos a darle la merma vamos a darle, ¿no? pienso que no sirve mucho marcarlo o sea, a mi me sirvió porque justo le pegué con él con el otro chabón ya 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En Radiance, podemos encontrar victoria La oscuridad se閉e en... Haciendo los corazones de los hombres Nos vamos Los toneladas se ve un poco menos... imposible La sacamos de barata porque era una misión media y estábamos bastante bien con la parte, pero... No es fácil el hecho 72 Mira, es la pena, eh Repudiador de bestias Espero que la plaga suba No estoy bien, no creo Te respondiste la letra Ahora Como yo Estás parte de este lugar Lo que le quería mostrar es esto Uy Eh... Para cualquiera Si, si Esta para cualquiera Si, si Esto La cura queda en el inventario, como la sangre Así que... Eso está buenísimo Supongo que el fanático va a aparecer de nuevo alguna vez No creo que muera para siempre Como todos los seres Como todos los jefes, digo Esta me... Este no, este Este me interesa bastante tener otro Más de esos Así que quizás será nuestra próxima misión Hay que ver para comprar Este creo que no lo tengo Este de Diabla Acá Creo que tampoco lo van a comprar Lo van a comprar Mmm... Diligencia Este de golpeola No... Acá Quitamos toda esa valida Si tenía ya uno Pero bueno Ah, tengo dos Estamos bien Ahora no los puedo ni ver El... Podríamos tratar de Seguir contagiándolos Antes de ellos Así... Subo más rápido Y... Digamos que hacemos Seguramente... Vamos a ver si encuentro algo interesante para grabar O si no voy a avanzar por mi cuenta Así ya la plaga empieza A subir A subir Este que quiero hacer Para el bandoleo Salta tumba Está bueno Son 100 Cuatro que es bastante difícil Y este también está bueno Y la hoguera Ya estamos cerca de la hoguera Pero bueno Ahora que ya... Este no va a hacer pedo O sea... Fijate que casi nunca tienen esfuerzo en la ciudad Esto tiene algún... Un poquito Pero... Este si... Vamos a subirlo Acá podemos Ahí tienen uno más Sangricultores Dos botellas de sangre a la semana No está mal Así... Bueno... Vamos a dejarlo por acá Este... Es un... Un capítulo un poco más cortito Pero bueno Tuvimos algunos más largos Otros más cortitos Fuimos a matar finalmente Al fanático Como les había prometido Varios episodios atrás Pero bueno Ahora sí se nos dio Porque entendimos cómo funciona Y la onda es llevar Muchos héroes Que tengan la maldición carmesí Así que bueno gente Como siempre gracias Por mirar Síganme en las redes sociales En Twitter Facebook También si quieren Meterse al grupo de Steam También estamos ahí Tenemos un cerro de Discord También por si quieren entrar Y hablar entre ustedes O si yo llevo a estar Les puedo hablar también Quien sabe algo Lo que sea Ya saben que me pueden comentar también En el video Me gusta mucho leer sus comentarios Y yo les contesto Absolutamente a todos Tardo o temprano Y si tienen alguna duda Si ven que no les contesto Porque no lo sé Y lo estoy averiguando Para poder contestarles Después También está el grupo de Facebook De Dark Elanja en español Que también ya somos varios Así que los espero ahí también Y bueno Nada más Les dejo de robar más tiempo Así que nos vemos en la próxima Chau chau